Este es un encuentro intermunicipal de mujeres emprendedoras que van a participar en un intercambio de experiencias principalmente, entre ellas para conocer más sobre la resiliencia empresarial y cómo poder enfrentar diferentes situaciones para llevar adelante sus emprendimientos, principalmente con el objetivo de aportar en la reactivación económica. Estas mujeres están llevando adelante negocios, muchas veces tienen muchas dificultades que sobrepasar y aquí vamos a aprovechar para intercambiar entre todas conocimientos y experiencias que les puedan aportar en llevar adelante sus emprendimientos. Como les decía, van a participar mujeres de Patcaya, de Entre Ríos, de Yacuiba también y vamos a estar compartiendo también con otras mujeres emprendedoras de La Paz y de Cochabamba que van a venir también de visita. El proyecto que estamos llevando adelante que es apoyado por la Unión Europea se enfoca principalmente en eso, en apoyar a las mujeres emprendedoras, a jóvenes, adolescentes también, que puedan tener algún negocio para que puedan sobresalir en el ámbito empresarial y poco a poco ir avanzando en lo que significan hacer los negocios de manera digital, de manera virtual, de manera física también, para participar en ferias, para promover y mejorar la calidad de sus productos. Son varios ámbitos que se trabajan en el proyecto y estamos ahora aquí con el tema de resiliencia empresarial. Sí, el CINCAT es la afiliada ejecutora en Tarija del proyecto nacional que ejecutamos con fondos de la Unión Europea y hoy tenemos la alegría de recibir al menos 100 emprendedoras de las 150 con las que estamos trabajando en Yacuiba, Patcaya y Entre Ríos. Y como decía Coralí, el objetivo es que haya un intercambio. También vienen emprendedoras de Cochabamba, vienen de La Paz y el propósito también es salir de este evento con un plan de resiliencia empresarial. ¿Por qué queremos salir con un plan de resiliencia empresarial? Porque este proyecto felizmente ha recibido el apoyo de continuar un par de años más, tres años más y lo que queremos es que las compañeras se comprometan con un plan de resiliencia que les permita apuntalar sus emprendimientos y en tres años lograr más resultados que ayuden a la reactivación económica. En este hoy día están invitados representantes de los Ministerios de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Desarrollo Rural, está el ingeniero Efraín Rivera de la Gobernación, están los representantes de desarrollo productivo de los tres municipios, ellos van a estar exponiendo cuáles son las políticas que tienen los gobiernos en los tres niveles que les podrían dar oportunidades a ellas para fortalecer sus emprendimientos. Este proceso nos está permitiendo mañana en el aniversario de Patcaya inaugurar la tienda de venta de productos, la Patcayañita. Esta tienda surge del proceso que le planteamos al gobierno municipal, lo ven con buenos ojos y mañana se inaugura la tienda donde las emprendedoras de Patcaya van a tener un lugar donde resolver uno de los cuellos de botella que tienen las emprendedoras, que es un punto de comercialización. Ellas van a poder llevar ahí la miel, las verduras, los productos orgánicos que están trabajando y bueno, la alcaldía está abriendo un punto justo donde era antes la alcaldía, frente a la placita, en la Casa de la Cultura, ahí vamos a tener la tienda, la Patcayañita.